La Universidad Politécnica y Cartagena Puerto de Culturas fueron reconocidos ayer por la difusión del legado cultural de la ciudad. Los premios los entregaba la Fundación CICOP. Los premios reconocen la labor de las instituciones de Europa, América y África en defensa del patrimonio cultural y el trabajo para su difusión, comunicación, mantenimiento, conservación, restauración o rehabilitación. El Consorcio Turístico Puerto de Culturas, la Universidad Politécnica de Cartagena y el Ayuntamiento de la Unión recibieron ayer los premios de la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, un reconocimiento al esfuerzo realizado para consolidar el turismo patrimonial. El reconocimiento a un trabajo y a una política llevada desde hace muchos años de que el turismo y el turismo patrimonial es una línea económica importantísima de primera magnitud, pero sobre todo y fundamentalmente que los recursos patrimoniales cuando se recuperan y se recuperan con rigor y además hay una labor investigadora a la que se respeta absolutamente de los profesionales, pues hace que se nos otorguen estos premios y estos reconocimientos. El jurado ha valorado también la divulgación que la Universidad hace de esos valores patrimoniales, lo que aporta un carácter excepcional e innovador a la recuperación del patrimonio para su uso docente. El resto de premiados son el Real Alcázar de Sevilla y la Isla del Hierro. El Real Alcázar de Sevilla y la Isla del Hierro